Muy buenas a todos, bienvenidos mi canal, gente de El Escudo de la Fuerza, aquí estamos con General Store, hacía mucho tiempo que no sabía nada 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 de General Store, y bueno aquí estamos con pelea de tabernas, y bueno, no sé qué tal, son nuevas reguillas, que no juego, que no juego guiabando, mejor dicho y bueno, me quedo calladito, pero bueno, estas pelas de tabernas se llaman Colonovala las reguillas, pues bueno, las leyendas de Azeroth están jugando a Colonovala, tu equipo está formado por legendarias aleatorias, con cuatro opciones cada una a por ellos, pues básicamente que tenemos legendarias, en pelea de tabernas, elegimos un héroe, el que nos dé la gana, yo como siempre voy a elegirme la maga, que es mi favorita, y pues el mazo va a estar completado por legendarias, así que vamos para allá vale este sería muy útil si tuviera hechizos, pero es que no tengo hechizos de momento voy a quedarme así es que no me mola mucho, pero bueno yo lo meto en este a ver que me sale, venga, algo bonito si, me encajes en todo lo que se maneja vale, a ver, eso me hace que me cuesten tres menos voy a, ahora de listo te saludo vamos a ser respetuosos hola hola hola, rest voy a esperarme si, me voy a darme cuatro aquí de guay, pero bueno, voy a esperarme, si tiene turno si tuviera mi lo, es decir, la monedita, pues sí que le hubiera jugado, voy a jugar a este oh a ver son seis son tres cuando yo sueño, el mundo tiempia bien jugado si venga va, te espero, te espero la plaga te consumirá no me das miedo, piagoso yo te daré descanso no me das miedo, dole no me das miedo, dole yo te daré descanso si, yo te daré descanso también vale ahora está pensando que va a hacer, que no va a hacer bien, a ver vale que hago este me vendía bien me pregunto mmm yo te daré descanso qué va a dar a este este cura, al final del turno restaura 6 puntos de salud al personaje dañado aleatorio soy Rafa el arqueólogo supremo que chulo tú eres me lo ha matado no lo consenteas bueno, hemos llegado partida fácil, gracias a nuestra querida amiga la dragona es muy buena, hasta aquí el vídeo de pelear de tabernas, a ver si me animo y subo más cosas pero bueno, no pasa nada, sobre todo con esta nueva actualización que han metido, con nuevas cartas y demás una que otra partida de ahí, con los nuevos mazos, un mazo que tengo de prueba, así que bueno, espero que os haya gustado si os haya gustado, dale un like y suscríbete, un saludo, ser bueno, ser feliz y adiós ¡Gracias!